Tratamos de mantenernos siempre unidos, siempre compactos y el día de hoy hicimos un gran esfuerzo para poder venir al partido de hoy que bueno, con el sol y todo igual se complicó un poco, pero estuvimos aquí, estuvimos parte de los que fueron titulares el día de ayer, formaron parte del juego de hoy. Definitivamente Cacao, un equipo bien compacto, muy bien organizados, se apoyan mucho y es muy difícil después de haber tenido ayer un desgaste bien grande, quizás hasta una celebración, venir hoy día a jugar, no perder el partido, empatarlo, bueno, tú terminaste siendo la figura. Cuéntanos un poquito tú cómo te preparas durante la semana. Bueno, durante la semana vamos al gimnasio, de lunes a viernes igual y los entrenamientos que hacemos con el equipo, el equipo tiene varios muchachos que también se están incorporando al club y eso, nos mantenemos en constante entrenamiento y tratar de que los nuevos compañeros se sigan sumando, tenemos los dos equipos, uno que juega el Over 30 y el otro que está también aquí en la abierta, pero tratamos de que igual todos, es un grupo de más de 50 compañeros, más de 50 amigos, como lo han dicho muchos de nuestros compañeros, esto es más que un equipo, es una familia, todos estamos aquí muy comprometidos con, bueno, con la Amateur League, que es uno de los torneos más representativos acá de la ciudad. ¿Quieres enviarle algún saludo a alguien? Bueno, un saludo a mi familia, a Anita, a mi hija Lesa, a mi hijo Adrián, a mi mami, Lucía, a todos los que están viendo, muy feliz de estar aquí presente. Ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Gracias.